Udon es un restaurante que tenemos dos en Murcia, uno en una condomina y el otro en el centro de Murcia. Básicamente es comida japonesa y asiática en general. Y la base del restaurante, el punto fuerte es que trabaja con ingredientes de alta calidad, verdura ecológica, toda la carne es de bienestar animal, salmón de pesca sostenible, todo con certificado. También cuida mucho el tema ecología, que no haya plásticos, bueno, y eso llevamos ya casi cinco años en Murcia y bueno, desde el principio intentamos apoyar al deporte de la región en lo que podemos. Pues nosotros a nivel de empresa intentamos apoyar distintas selecciones de la región y por una parte está la parte deportiva que lo hacemos con el Real Murcia y luego también hemos colaborado con Asido algunas veces, dando empleo a personas que están en la asociación y bueno, es un poco pues la voluntad de la empresa de dar apoyo a la región, pues un poco hacerlo, materializarlo y hacerlo para que sea una realidad y no solo palabras.